Si no puedes manifestar dinero, hazlo inmediatamente. Katarina Ponder La naturaleza no acepta el vacío, especialmente en los ámbitos de prosperidad. La ley del vacío es una de las leyes que, además de requerir audacia y convicción para ponerla en práctica, también exige mucha dedicación y sentido común. Cuando intentas hacer fortuna utilizando la fuerza de voluntad, cosechar todas tus recompensas, pensar en el éxito o incluso en el fracaso, normalmente necesitas hacer prevalecer la ley del vacío. Una cosa es cierta, para hacer sitio a las cosas que quieres, limpia todo lo que ya no te sirve en tu vida. Todo, me refiero a cosas, personas, situaciones, sentimientos. En cuanto a la limpieza de cosas móviles, revise sus armarios o los muebles de su casa o lugar de trabajo que no sirve de nada. Empieza a eliminar todo lo que notes que ya no encaja en ti, incluida las personas de tu vida. Analiza ahora tus conocidos y amigos. ¿Encajan en tu vida? ¿Has aprendido de ellos y ellos de ti? Si ya no caben en ti, empieza a quitar. Deja ir a las personas que ya no están en la misma longitud de onda que tú. Normalmente, esta selección es natural. Confía en que puedes tener todo lo que deseas. Las personas adecuadas, en el momento adecuado, vendrán a ti. A menudo resulta confuso saber lo que quieres, hasta que te deshaces de las cosas que no quieres. Te darás cuenta de que si las cosas buenas que deseas no llegan a ti es porque han llegado el momento de hacer sitio a lo nuevo. Haz espacio en tu vida para recibir todo lo que deseas. Como ya he dicho, si abres un vacío en tu vida, la propia naturaleza se encargará de ocupar ese espacio, trayendo cosas maravillosas para ti. Permite que el bien mayor entre en tu vida. Conocí la historia de una pareja que, gracias a la ley del vacío, consiguió que su nueva casa estuviera totalmente decorada, como siempre había querido. Antes, en su antigua casa hicieron esta limpieza. Donaron todo lo que ya no les servía y se quedaron solo con los muebles adecuados para el nuevo hogar. Y lo más interesante es que su nuevo hogar, que daba mucho espacio vacío, empezaron a visualizar esos espacios vacíos llenos de muebles nuevos, que formarían parte de sus deseos como decoración. A medida que pasaba el tiempo, temían la impresión de que nada cambiaba. Es decir, no veían perspectivas de llenar esos espacios como deseaban. Un día, a su marido profesional de una empresa le ofrecieron un plan de recompensa por un rendimiento excelente. Alcanzó la puntuación requerida y obtuvo el derecho a encajarla por diversos premios, incluido muebles. En otro caso, conocí un ejecutivo que había puesto su casa en 20, pero llevaba mucho tiempo sin encontrar a nadie interesado en comprarla. Cuando conocí el poder de la ley del vacío, comprendió que debía tomar medidas inmediatas para hacer sitio en su casa, eliminando lo viejo, lo inútil, para hacer sitio a lo nuevo. Así que se quedó en su despacho y empezó a mentalizarse y a visualizar esta casa totalmente vacía en todas las habitaciones. También consiguió visualizar la venta de su casa rápida y tranquilamente, añadió a su visualización, además del vacío de la casa vieja, su hermosa casa nueva, como si ya estuviera viviendo con su familia. Así que cogió papel y bolígrafo y eligió a qué empresa y a qué ciudad le gustaría que le trasladaran. Llevaba un registro visual de todo, la venta de su casa, su llegada a la nueva ciudad y empresa donde trabajaría y principalmente, su nueva casa, toda amueblada. En poco tiempo, llegó alguien interesado en comprar su casa y pagó un precio muy superior al que él esperaba. Su visión se hizo realidad y se mudó a la casa nueva con su familia. Cuando tomas la decisión de crear un vacío en cualquier área de tu vida, espiritual, mental o física, la sustancia del universo vendrá a llenarlo, incluso sobre su salud. Mira esta historia. Un hombre de negocios estaba muy enfermo. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no había signos de mejora en su salud. Al contrario, cada día estaba más débil. Volvió a casa y esperó a que se produjeran algún cambio. Una noche, en un estado febril, recordó que una vez había leído sobre la ley del vacío, inmediatamente pensó cómo esta ley sería útil en este momento. Imaginó que era el momento de despejar espacio para lo nuevo que vendría, pero en cuestión de salud, ¿qué habría que despejar? Le preguntó a su subconsciente qué debía hacer su sitio en su vida. Fue entonces, cuando empezó, en sus sentimientos. Tenía un sentimiento de ira y resentimiento hacia cierta persona. Hizo una breve retrospectiva en su mente sobre los acontecimientos que habían generado este sentimiento recíproco. Lo recordaba, incluso cuando acababa hiriendo a la persona con palabras agresivas utilizadas en un momento de rabia. Empezó a hacer un autoanálisis y se dio cuenta de que había sido demasiado duro con la persona y que, en ese momento, debía expulsar todo el resentimiento, la ira y la amargura de la persona y del hecho en sí. Fue entonces cuando tomó la decisión de perdonar, haciendo la siguiente declaración en voz alta. Te perdono, te libero y te dejo ir. Saber lo que pasó entre nosotros se ha diluido. Se acabó. Ya no hay penas, resentimiento ni rencores de ningún tipo. Tú eres libre y yo soy libre. Somos dos personas libres. Estaré en paz. Estoy en paz. Cuando terminó de hacer esta declaración, durmió profundamente. Por la mañana temprano se despertó y se dio cuenta de que ya no tenía fiebre. Volvió a su cita con el médico y éste, inexplicablemente, comprobó que estaba curado. Aunque el equipo médico desconocía el motivo de su mejoría, solo él mismo sabía la intensidad de la paz y la ligereza que sentía en su espíritu. La simple liberación de todos los sentimientos negativos le devolvió la salud, llenando el vacío dejado. Observa cómo el sentimiento de perdón puede curar tanto al que perdona como al perdonado. Muchas personas temen la palabra perdón, pensando que se estarían rebajando, mientras que el otro estaría presumiendo. Pero no es así. Perdonar significa reemplazar un sentimiento negativo que estaba siendo alimentado por alguien, contra alguien, y cambiar este sentimiento por un sentimiento renovador y liberador. La simple práctica de perdonar abre un vacío y surge un nuevo sentimiento con el poder de sanar tu vida. En resumen, perdonar es liberar al universo. A lo largo de muchos años de experiencia, hablando con mucha gente, he descubierto que cuando surge un problema, suele haber necesidad de perdonar a alguien o a uno mismo. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a pensar en la orientación que había recibido y sus sentimientos empezaron a cambiar. Tomó la decisión de perdonar, pero tendría que encontrar la fuerza para cambiar sus sentimientos en relación con el hombre que había hecho daño a su familia. Pidió a Dios que el perdón pasara a través de ella. En poco tiempo, empezó a sentir un alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Dejó que el universo resolviera la situación de la mejor manera posible. Dejó de pensar. Simplemente se dejó llevar por el universo. Poco después, el hombre que era parte en la demanda, fue a buscar a esta mujer para hablar. De forma amistosa, decidieron llegar a un acuerdo y el proceso y el conflicto terminaron. Todo estaba resuelto. Entiéndelo. El hecho de que consigas liberarte de ideas preconcebidas, convicciones, prejuicios, creencias, esto en sí mismo deja espacio para que lo nuevo se establezca. En el ejemplo que acabo de mencionar, desde el momento que la mujer decidió desprenderse de esa idea fija de perjudicar al hombre, creyendo que estaría haciendo justicia, fue el punto fundamental que necesitaba para ser, para que se abriera un vacío en el universo, estableciera el acuerdo y la paz para ambas familias. Nos dimos cuenta de que el acto de perdonar puede realmente obrar milagros. Así que voy a darte una técnica para que puedas practicar el perdón y empezar a liberar espacio dentro de ti. Esto aumentará las infinitas posibilidades que te llegarán en forma de deseos cumplidos. Realiza esta práctica todos los días. Dedica unos minutos en tu jornada a ello. ¿Empezamos? Siéntate de forma cómoda. Empieza a respirar con calma. Relaja tu cuerpo. Inspira. Ahora visualiza a cada persona que crees que necesitas perdonar y ser perdonada. Empezar a recordar esos desacuerdos, injusticias, palabras inapropiadas, sentimientos de ira, discordia. Si has recibido o practicado estas actitudes, comienza a liberar todos estos sentimientos ahora. Pide perdón a cada persona. Estas personas recibirán subconscientemente tu petición de perdón e instantáneamente te perdonarán a ti también. ¿Ya está? Acabas de crear un vacío para desbloquear tu prosperidad, tu riqueza y tu éxito. Ahora, declárate a ti mismo. Estoy perdonado y guiado por el amor de Dios. Sigo en paz. Respira hondo. Siéntete la paz que fluye dentro de ti y déjate llevar. Un día, una señora vino a contarme que tenía conflictos en su matrimonio debido al alcoholismo de su marido. Incluyendo que estaba a punto de perder su trabajo. Le di la orientación sobre el perdón, pero además de eso, sabiendo que había mucha situación implícita sobre ese matrimonio, le orienté que debía practicar el perdón diariamente por todos los sentimientos en su corazón. Sentimientos que no es solo sobre su marido, sino sobre sus padres, su trabajo, sus amigos, incluso sentimientos negativos sobre sí misma. A todos nos pasa lo mismo. También tienes muchos sentimientos. Fueron años de alimentar tantos sentimientos y creencias limitantes. Es muy importante usar el perdón como una práctica diaria y constante. Hay muchos pensamientos negativos. Cada día estamos creando pensamientos y generando sentimientos negativos. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Se convierte en un hábito. De ahí la importancia de practicar el perdón. Necesitas crear un vacío dentro de ti. Necesitas liberar este espacio para crear el bien mayor. Sé, afiance en tu vida. Con la orientación que le transmitía a esta señora, empezó a practicar recordando a todas las personas y situaciones que había vivido. Personas y hechos que ya ni recordaba. Todo era muy antiguo. Conflictos, desacuerdos, heridas, resentimientos. Empezó a liberarse de todo esto. También recordó todas las veces que había hecho daño a la gente. La había herido. La había lastimado. Se sintió aliviada. Se liberó de viejos y arraigados sentimientos. Especialmente sobre las aptitudes pasadas de su marido. Consiguió perdonar y perdonarse a sí mismo. En poco tiempo empezaron a verse los resultados. Su marido dejó de beber. Se mantuvo firme en su trabajo. Con mucha alegría, se estableció la paz en su matrimonio. Era necesario abrir este vacío, los sentimientos de la mujer. Para que el creador pudiera traerle el bien mayor. Este es el poder del perdón. No te apagues a situaciones o problemas de tu vida. Simplemente practica el perdón para todos y para todo. Haz la siguiente declaración. Me libero de estos sentimientos. Libero situaciones y personas. Me dejo llevar. Tu liberación se producirá de forma espiritual y el resultado se notará en tu vida material. Un punto importante a tener en cuenta cuando vayas a desprenderte de estas cosas materiales. Debes soltarlas sin esperar nada a cambio. Mira lo que ha pasado. Con la intención de tener ropa nueva, abrí mi armario y empecé a recoger todo lo que ya no me ponía. Todo lo que llevaba mucho tiempo sin usar e inservible. Se lo envié a mi hermana y esperé a que me llegue la ropa nueva. Pero pasó el tiempo y no ocurrió nada nuevo. Empecé a tener la sensación de que algunas de esas piezas, si aún estuvieran conmigo, podrían llevarlas. Entonces, me di cuenta de que estaba apegado a la ropa y al resultado. Visualizando mentalmente cada pieza donada, empecé a hacer la siguiente afirmación. En este momento te libero completamente. Has cumplido tu misión conmigo y ahora, estás con quien necesitas estar. Al poco tiempo empecé a recibir ropa nueva. ¿Sabes cómo? Un amigo recibió un buen dinero e inmediatamente pensó en compartirlo conmigo. Ella compartió comprando algo de ropa y trayéndomela. Inmediatamente vi que era la oportunidad de llenar el vacío de mi armario. Y así lo hice. Pero las bendiciones no acabaron ahí. Hace un tiempo, había escrito algunos artículos para revistas que en su momento se negaron a publicarlos. Sin embargo, sentí la necesidad de revisar estos artículos, hacer algunos cambios y presentarlos de nuevo a las revistas. Todos los artículos fueron aceptados y publicados. Recibí un buen dinero por ellos. Para colmo, recibí aún más ropa de gente que conoce mi estilo. Me dijeron que, conociéndome bien, vieron tal pieza y se dieron cuenta de que era para mí. Realmente recibí un gran aprendizaje. Cuando regalas algo con verdadera intención de liberar y dar, será un verdadero regalo. En otras palabras, si das, libera lo que has dañado. Suéltate y déjate llevar. Si estás atravesando un bloqueo en tu vida financiera, o si las cosas no van como bien como deseas, empieza a tomar el control de la situación, de tu mente y de tus sentimientos. Saca tu cartera o chequera y declara lo siguiente. Mis finanzas. Paz. Silencio. Estoy lleno de riqueza y prosperidad. Dios me provee todo. Ahora toma tus facturas pendiente y ve a pagarlas, una por una. En la medida de lo posible, págales a todos. Lo estarás enviando al universo y la provisión te llegará multiplicada. Bueno, espero que este video te haya sido útil. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Que el poder de la mente te acompa...